Con esto del rompimiento de Luciana y Nicolás, ha demostrado un interés por su hija impresionante. Es como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Y eso me gusta. Me encanta esta época del año. Ya empieza a bajar el frío y se puede salir a tomar un poco de aire fresco. Lo que faltaba. Una peluquería de quinta en las lomas. Si esa gente cree que puede hacer lo que le da la gana, se equivoca. Todo va por buen camino, papá. Ahorita me amisto con Luciana. Eso espero. Por tu bien. Vanessa, quisiera hablar con tu hermana. Ay, yo pensé que habías venido a atenderte a mi salón. Ah, la peluquería es tuya. ¿Qué cosa dice ahí? Vanessa Coffiur. Yo pensé que eras más inteligente. Ya, mía. Me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te ayude? Mira, es sencillo. Es simple. Ayúdame a pensar en una forma de salir de esta. Mira, mis papás quieren conocer a mi enamorado. Pero obviamente no puedo traer a jugar a la casa porque tú sabes que nuestra familia se odia. ¿Por qué será? Ah, ya, perdón. Perdóname. Voy a imaginar que tu enamorado es el chico ideal. Ay, que es lo mejor para ti. ¿Qué pasaría en el supuesto caso de que tu mamá y Raúl regresen? ¿No estaría feliz? Bueno, sí, tal vez. No sé. Bueno, me voy. Chao. Chao. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ya ves! ¡Te dije! Es lo mejor para todos. Tienen que regresar. Mira, Vanessa, no sé cuánto te estará cobrando Nelly por alquilarte este lugar para tu negocio. Pero búscate otro sitio, algo más populoso. Yo no le estoy cobrando nada porque está también en su casa. ¿Está viviendo con ustedes? Así es, Francisca. Que ahora en adelante nos verás la cara todos los días. Las hermanas Camacho por partida doble. ¿Se siente bien? No. Y todo por culpa de las hermanas Camacho. Ah, veo que ya conoció a Vanessa. Ya la conocía. Vivió un tiempo en la casa de mi padre. Pero qué mala suerte. Tenía que aparecerse justo ahora. Y eso no es lo peor. ¡Han puesto una peluquería! El fin de semana nos vamos a ver con las chicas. ¿Qué apuntas? Sí, hace tiempo que no las veo. Ay, perfecto. Pero la culpa la tienes tú por parar tanto con los del frente. Hola, mi amor. Ay, mi amor. Hola, Isabela. Hola. ¿Y cómo les va? Muy bien. ¿Y ya conociste al ex de mi amiga Susu? Sí, ya lo conocí. ¿Y qué te pareció? Isabela. Ah, ya. Prefiero no hablar de él. Oh, el Pepe se es el osito. No seas tonto. Yo te recomendaría que te hagas amigo de él. Eso está de moda, chic. Chao, mía. Nos vemos al rato. ¡Ti-ni-ni! Uy, Pepe. Ya fuiste. El Paquito se queda sin novia para mí, que mi amiga Susu regresa con el Dalino Raúl. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ya sé. ¿Qué cosa? Diles que estás embarazada. ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir que estoy embarazada, mía? Si tu papá se entera de que estás esperando un hijo, se va a poner furioso. Y ni qué decir de tu mamá. Pero luego los tranquilizas diciéndole que no es verdad. Y le cuentas que estás con Joel. Ay, después de lo del embarazo, lo de... Joel ya no va a sonar tan malo. No me gusta tu plan, mía. Nada de lo que digo te gusta. No, sí, te equivocas. Hay una idea que me gustó mucho. Y fue la de hacerle la cirugía plástica a Joel, mira. Muy buena la tuya. Yo soy la única que da ideas. Ni siquiera es mi problema. Ay, bueno, sí, tienes razón, mía. Discúlpame, es que estoy muy nerviosa. Perdón. Ay, ya sé. Escucha esta. A ver. Tu familia quiere conocer a tu enamorado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no les das el gusto y lo traes a tu casa? Es que ese es el problema, mía. Yo no puedo traer a Joel a esa casa. ¿Y quién dice que vas a traer a Joel? ¿Y quién dice que vas a traer a Joel? ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa? ¡Ese horrible letrero! Ah, mi tía puso una peluquería. ¡Amor! ¡Otro negocio espantoso! ¡Es la exclusiva zona de las Lomas! ¡Le voy a acusar a mi mamá! ¿Qué le pasa? Amor, Isabela tiene razón. Las Lomas es una zona residencial. ¿Qué tienes? ¿Tú no ibas a vender quequitos con Charo? Claro, ahora que estás con plata de nuevo la cosa cambia, ¿no? Perdón, mi amor. Tienes razón. Más bien, no me has presentado a tu tía. Es la hermana de tu mamá, ¿no? Ah, ¿no te la presenté? Vamos, vamos, para que la conozcas. Tía. Tía, te presento a mi enamorada. Tú debes ser la famosa Lulú. Eso es un... Bueno, eso quise decir. ¿Vienes a atenderte? Solo vine a conocerla. No se diga más. Ven para acá. Ay, no se preocupe. No, te preocupes tú. Tú eres la enamorada de mi ahijadito y yo te voy a dejar como la reina que eres. Sí. Mamá. No sabes la última de los vecinos. Isabela, por favor, me duele mucho la cabeza. Sabes que pusieron una peluquería, ¿no? ¿A qué? ¿Ya lo sabías? ¿Por qué crees que me duele la cabeza? Es que esa gente es de lo peor. No lo soporto. No entiendo por qué les diste de nuevo la llave de la casa. Deberían haber sido un cono. Ay, Isabela, por favor, necesito descansar. Ahora, pues, la que se va a armar cuando llegue mi gordito. Todavía está picón porque no lo logró sacar de las lomas. Acéptalo, Miguel Hacho, perdiste. ¿Perdí? ¿Yo? Ah, por favor. Claro, te quería deshacer de nosotros, pero te fregaste. Porque de aquí nadie nos mueve. Perdedor. Perdedor, yo. Perdedor, yo. Bueno, está bien, es verdad que todavía no logro sacarlos de acá, pero Liliana y yo regresamos. Y estamos felices juntos. Y ahora, ¿quién es el perdedor? A ver, Tito, ¿vas a seguir sufriendo por una mujer que no te quiere? ¿O vas a demostrarle al mundo que Tito Lara si se cae, se para? Sí. Hora de olvidar a Liliana. Hora de enterrarla a ella y a su nachito. Vamos, Tito, tú siempre fuiste una lana. Arriba ese ánimo. Claro, vamos a salir con otras mujeres. Claro que sí. ¿Cuántas no quisieran estar contigo? Claro, Tito. Así que en este mismo instante vas a coger tu celular y vas a llamar a una de tus incondicionales amiguitas. Claro. ¿Y ahora dónde vamos? Mira, acá dicen que necesitan obreros para una construcción. Janet, nosotras no somos albañiles. Marilu, pero ya buscamos en todos los trabajos que podíamos hacer nosotras y no hay vacantes, pues. Oye, es increíble que en este país no haya trabajo para dos chicas lindas e inteligentes. Sobre todo lindas. Oye, pues... ¿Quién es? Tito. ¿Qué tal? Me encanta. Es tan pinky. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que no te voy a cobrar. ¿No me va a cobrar? Ay, mi amor. Ya eres parte de la familia, así que no insistas. ¡Amor! ¡Pepe! ¿Ah? Mi amor. Mira qué linda me dejó tu tía. ¡Uy! Estás preciosa, mi amor. Qué linda. Gracias, tía. Gracias. Chaito. ¿Quién sigue? Yo, yo, yo. ¿Tú llegaste primero? Adelante. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Ay, como una horita más o menos, ¿sí? ¿Una hora? No tengo tanto tiempo. Solo vine a hacerme las uñas. Creo que necesito un asistente. ¿Me esperas un ratito, ya? Ya vengo. Teresita. Teresita. Despiértate. Mami, no quiero ir al colegio. Despiértate. Vamos, despiértate que tengo que hablar contigo. ¿Qué ha pasado, tía? ¿No te quieres ganar una platita? ¿Platita? ¿Me vas a dar una propina? No, mi amor. Necesito una asistenta. A ver, tía. Yo dejo que me hagan la manicure. Yo dejo que me hagan la pedicure. Que me hagan peinados hermosos en mi cabello. Y que me maquillen el rostro tan bello que Dios me dio. Yo no atiendo a nadie. Teresita. Teresita, ya no eres una chiquita. Y necesitas trabajar en algo, mi amor. Bueno, para eso tengo a mi esposo. ¿Esposo? ¿Tú no tienes esposo? Mi mami y yo le hemos echado el ojo a un partidazo. Así que, tía, por favor, déjame completar mi siesta, ¿ya? Tú, tú, dime. ¿Quieres trabajar conmigo de asistenta en mi peluquería? Ay, tía, una cosa es botar una batea con agua. Y otra muy diferente es cortar el pelo, teñir. Yo no sé nada de eso. Ay, tú no te preocupes, mi amor. Que tu tía te va a enseñar todo, 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 todo. Además, te voy a pagar. Ay, ya, pues está bien. ¿Cuál empiezo? ¿Ahorita mismo? ¿Ahorita? Sí. No, tía, no te pases. Tengo que estudiar. Mañana tengo un examen. Si quieres, si yo lo he pasado mañana. No, no, no. Pasado mañana tampoco puedo. Tengo otro examen. ¿Te parece si lo dejamos para la otra semana? Me parece que mejor sigues estudiando, hijita. Gracias. Ya, por favor. Por supuesto, te pagaría un porcentaje por las ventas, ¿no? Ay, la sal, me falta la sal. Mira, primero empezarías con lo básico, manicure, pedicure y luego ya te voy a enseñar a utilizar las tijeras porque tú sabes que el corte de pelo es mucho mejor. Ay, las papas, no puse las papas. Ay, Charito. Ay, no me estás prestando atención. Ay, Vanessa, mil disculpas, pero estoy tardísimo. Ni siquiera he preparado el segundo. Te prometo que apenas terminé de cocinar, te voy a prestar atención. Bueno, entonces sigue con tus quehaceres. Ya veré de dónde saco una asistenta. Ay, ¿y por qué no le preguntas a la Tere? Ay, me falta una persona. ¿Quieres que yo sea tu empleada? ¿Colaboradora? Es lo mismo. Ay, ¿te imaginas? Las dos hermanitas trabajando juntas. Ay, sería genial, sí. Mira, Manesita, yo te quiero mucho, pero yo no soy empleada de nadie. Si quieres, podemos ser socias. No estoy buscando una socia. Entonces no me interesa. Tito, ¿y para qué te llama? No sé, ¿qué hago? No, no le contestes. Y si es algo importante. De repente llama para decirte que Pepe se murió. ¿Aló? Hola, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti, Tito. ¿Qué ha pasado? Nada, solo llamaba para saludarte. ¿Y para eso me llamas? Claro, como hace tiempo que no hablábamos. Ah, ¿y tu enamorada sabe que me has llamado? ¿Enamorada? ¿Quién? ¿Liliana? No, eso ya fue ya. No funcionó, terminé con ella. Así que, ¿qué te parece si un día de estos salimos a tomar un café? Ya puede ser. Bueno, entonces estamos hablando. Un beso. Ay, ¿y es idiota que se ha creído que puede llamarte cuando se le da la gana? Pero no lo escuchaste, ya no está con enamorada. Marilu, por favor, hazte a respetar. Tienes razón, yo no soy de su propiedad. Ay, qué cólera me da. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos ir a buscarlo y ponerlo en su sitio. Para que me aprenda a respetar. Me había olvidado que Nelly tenía una hermana. ¿Ella también conocerá mi secreto? ¿Qué se le ofrece? Hola. ¿Qué tal? Soy Mateo. El enamorado de Fernanda. ¿Y cómo hacemos? Tocamos la puerta, preguntamos por él y apenas aparezca, ¡plaf! Desampar la cachetada. ¿No te parece muy violenta? Marilu, es la única forma. Los hombres solo aprenden con golpe. ¿Quién dijiste que eres? Mateo, el enamorado de Fernanda. ¿El enamorado de Fernanda? ¿Ella no te habló de mí? Mira, muchacho, esta es una casa decente. Así que ten la amabilidad de retirarte. Oh, amigo, amigo, escúchame. Si llamas a Fernanda, ella te va a explicar muy bien cómo son las cosas. En primer lugar, yo no me llamo amigo. Me llamo Peter y en segundo lugar ya... Te juro que soy el enamorado de Fernanda. Yo conozco el enamorado de Fernanda y no se parece en nada a ti. Es que si me dejas explicarte bien, Fernanda me ha pedido... ¡Largo de aquí! Pero... ¡Peter! ¿Qué ocurre? Nada que yo no pueda solucionar, señora Isabela. ¿Y quién es este niño? Soy el enamorado de Fernanda. ¡Oh, my! ¡El boyfriend! ¡El boyfriend! ¡Suéltalo, Peter! ¡Déjate de jugar! ¿Cómo te llamas? Mateo. ¡Oh, Mateo! Anda, avísame, Fernanda, que ya llegó a Mateo. Pero... Pero... Nada, nada de peros. ¡Hurry up! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡Pasa, pasa! Gracias. ¡Oh, my! ¡Qué amable! Ay, Fer. Lucho de moches linda. ¡Pase! Señorita Fernanda. Abajo hay un muchacho que dice ser su enamorado. ¡Ay! Ese debe ser Mateo. Ya llegó. ¿Qué hago? ¿Llamo el serenajo? ¿Lo conoce? Yo no sabía que habían puesto una peluquería. Seguro que fue Charo. Pero en el letrero dice Vanessa. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que necesiten un ayudante. ¿Alguna vez has trabajado en una peluquería? Nunca. Yo igual. Creo que nos estamos desviando del tema. Es cierto. Vinimos para poner en su lugar a Tito. Ajá. Pero por otro lado no tenemos trabajo. ¿Qué es más importante? ¿Pegarle a Tito? ¿O tener plata para comer? ¿Se les ofrece algo? ¡Venimos por el anuncio! ¡Venimos por el anuncio! ¡Venimos por el anuncio! ¡Venimos por el anuncio! ¿Qué demonios es eso? ¿Y cómo te apellidas? Vice Vice, Vice Mateo Vice ¿De los vice que veranean en Las Palmas? Sí ¡Oh, my! Como nosotros ¿Y tu papá qué se dedica? Tiene varias empresas Entre ellas una mina de oro ¿Oro? I like it Bienvenido a la familia Gracias Esto es el colmo Isabela ¿Has visto la nueva ocurrencia de los vecinos? Gordito, espérate un ratito Te presento a Mateo Vice El boyfriend de Fernandita Muy buenas tardes, señora ¿Cuánto gusto? ¿Y Francesca? Francesca está arriba en su... ¡Gordito! ¡Pero espérate! Gordito, gordito, gordito Ay, es que tenemos unos vecinos de lo más problemáticos Pero sígueme contando Siéntate, siéntate, Mateo Arribate un poquito también A ver qué más tienen tus papás ¿Franchesca? ¿Soy yo? Ahora no, Miguel Ignacio Estoy descansando Te dije que estoy descansando Los vecinos Han puesto una peluquería en su casa ¿Conoce a ese tal Mateo? Sí, es amigo mío Pero él dijo que era su enamorado Ay, no te preocupes, Peter Lo tenemos todo bajo control Ah, mía, no te preocupes Puedes hablar delante de Peter Él sabe que estoy con Joel Le cuentas tus problemas personales al mayordomo Me quiere explicar qué es lo que está pasando Yo te voy a explicar, Peter Tú sabes que mi mamá y la nona Saben que estoy con enamorado, ¿verdad? Sí, pero usted no le dijo que era Joel Y están desesperadas por conocerlo Así que se me ocurrió un plan ¿Se te ocurrió? Ya, ok Se le ocurrió un plan a mía para dejarlas tranquilas Así que le pedimos a un amigo de nosotros Que se hiciera pasar por el enamorado de Fer Sí, pero solo para que piensen Que estoy con un chico bien Y me dejen de molestar Claro que Mateo no sabe toda la verdad No, obviamente Porque si no, no nos ayudaría Ay, pero Mateo es lindo Aparte lo hace de mil amores Ahora lo entiendo todo Ay, sí o no Que es un plan espectacular A mí me parece que están empeorando la situación Ay, no, Peter No te preocupes Vas a ver que todo va a salir bien Vi un letrero que decía ¿Cómo decía? Vanessa Cofiur En la puerta de su casa Ya lo sabía Bueno, entonces hay que hacer algo Para amelogarles el negocio ¿Ha llamado a la municipalidad Para saber si tienen licencia? No vamos a hacer nada En contra de los vecinos ¿Qué cosa? ¿Y vas a dejar que se salgan con la suya? Un momento Es por lo del secreto, ¿verdad? Esa Nelly te tiene chantajeada Miguel Ignacio Me duele mucho la cabeza Quiero estar sola Te advierto, Francheca Que yo no me voy a quedar tranquilo Ay, ese secreto será mi perdición ¿Tienen experiencia en salones de belleza? Por supuesto Tenemos amplia experiencia Ambas somos como apólitas ¿Querrás decir cosmetóloga? Sí, eso también Ajá Ay, chicas Ustedes nunca han trabajado en un salón de belleza, ¿verdad? No No, pero aprendemos rápido Señora, por favor, necesitamos el trabajo No comemos hace tres días Le juro que no se va a arrepentir Déjenme sus teléfonos y yo las llamo Ay, ¿sabe cuántas veces hoy hemos escuchado esas palabras? Gracias, de todas formas Sí, no se preocupe Sí, sí Hola, Janet Hola, Melú Hola, Jaimito Jaimito ¿Tú las conoces? Sí, son amigas de la familia Ay, chicas ¿Por qué no empezaron por ahí? Bienvenidas a mi esta ¿Tenemos el empleo? Bueno, aunque el sueldo no es tan alto No importa Ay, es que he tenido un día tan agotador Ay, ahí viene mi gordito Ahora sí se van a poder conocer mejor Gordito, gordito Ven a compartir la conversación que está en benedísima Te llevas un banquito ¿Por qué te llevas el banquito? No entiendo Ay, mi gordito Pobrecito Ha tenido un día terrible Ay, pero vas a ver que cuando tenga tiempo Te vas a dar cuenta Que es el hombre más maravilloso del mundo Ay, love him Ay, mi bebé Hola, mi amor Hola, Fernanda Justo estaba hablando con tu mamá Es una mujer muy encantadora Ay, esa soy yo Le voy a contar a mi mami permiso Ay, no estoy para nadie Ay, que nadie me respete en esta casa Mami ¿A qué no sabes? Isabela, por favor La cabeza me está matando Mejor ve No, abajo está el novio de Fernandita No me digas Sí No me digas Ay, que puede, se gusta Vamos a espiar No, espiar no Vamos a espiar no Arriba a que yo presentarme Gracias, Mateo Te pasaste La próxima vez avísale a tu mayordomo Por poco y me pega Lo siento, joven Mateo Ay, nadie va a negar que fue un idea espectacular Hacerte pasar por la enamorada de Fernanda Es que Fernanda tiene muy buenas ideas Fue mi idea Bueno, pero todavía no entiendo por qué tengo que hacerme pasar por su enamorado Debe haber una buena explicación Mira, mis papás quieren que esté con el hijo de uno de sus amigos Pero es un antipático que estuve con el mío en Harvard Y no lo soporto Y por eso les dijo que tenía enamorado Ajá, para que no me molesten más Y todo se me ocurrió a mí Te debo una, Mateo Bueno Ya sabes que Puedes contar conmigo cuando quieras Gracias Bueno Me avisas nomás Ya, ok Muchas gracias Ay, Fernandita Tienes que presentarme a tu enamorado Recuerden, chicas Que nosotras nos dedicamos al mundo de la belleza Así que cuando venga una clienta Por más feita que sea La tiene que hacer sentir como la más linda del mundo La más linda del mundo Jefa, se nota que usted es todo un experto en el mundo de la belleza Por supuesto, Station Vanessa, querida ¿Qué me recomiendas para estas arruguitas que mea? Hola, doña Nelly ¿Y ustedes qué hacen aquí? Son mis nuevas asistentes Vanessa ¿Cómo se te ocurre contratar a estas bataclanas? Hermanita, ¿por qué las llamas así? Eso es lo que son Estas salían con mi hijo y con el vago del Tito Son unas chicas de lo peor Ay, pero me hubieras dicho antes, hermanita Vanessa, ¿por qué no llamaste a tu antiguo asistente? ¿Cómo se llama? La Gladys Porque se fue de vieja a Japón No las quiero en mi casa Hermanita, lo lamento mucho Pero ya les dije que el trabajo es suyo ¿Qué? ¿No la vas a despeir? A mí me parecen buena gente Anda, ¿por qué no les das una oportunidad? Por tu hermanita menor ¿Ya? Sí, sí, sí Vanessa, vas a ver que en una semana me vas a dar la razón Bonito letrero Solo estaba viendo A mí no me engaña Usted quiere sacar el letrero ¿Y dónde vives? En las casuarinas Creo que una vez estuve en tu casa Hermosísima, por cierto ¿Y dónde conociste a Fernanda? Tenemos los mismos amigos Hemos ido a fiestas juntos También soy amigo de Nicolás ¿Eres amigo de mi nieto? Sí Ay, qué sorpresa Ya, basta ¿Qué más pasó? ¿Cómo conquistaste a mi bebé? ¿Cómo la conquisté? Déjame contarlo a mí, mi amor Ay, fue de lo más romántico, no saben Todo empezó en una fiesta en la casa de Jaime Nieto Recuerdo que todos estaban bailando menos yo Entonces Mateo se acercó y me dijo No puedo creer que la chica más linda de la fiesta no tenga pareja de baile Luego me cogió el brazo y me llevó a la pista a bailar Bailamos toda la noche La pasamos monstruo, ¿verdad? Sí Luego recibí un mensaje a mi celular que decía Me duelen los pies de tanto bailar Pero el dolor se me va cuando pienso en ti ¿Es mi imaginación o algo huele feo? Es tu imaginación Basta, quiero saber más Bueno, el sábado me invitó a salir Ay, pero no te saltes Cuéntale lo de los regalos ¿Cómo era lo de los regalos? Ay, todos los días le traía regalos a la casa ¿Y cómo no lo vimos? Es que Peter los recibía y me los llevaba rápido a mi cuarto Yo le pedí a Peter que nadie se enterara hasta que la relación se formalice Ay, ¿cuándo no? Peter haciendo de cupido Más bien de escupido Y bueno, luego me invitó a salir a un restaurante lindísimo, súper fino Y ahí se me declaró y me pidió que sea su enamorada Ay, no sabía que los chicos de ahora fuesen tan, tan galantes A usted no le gusta que haya una peluquería en el barrio, ¿verdad? No, no me gusta, la detesto ¿No se dan cuenta que a fea la zona? Totalmente, de acuerdo A fea la zona Y seguro ni siquiera tiene licencia Es verdad, no tiene licencia ¿Y por qué no se la lleven a otro lugar? Es lo que yo digo, que se la lleven a otro lugar Y lo que más me revienta Un momento ¿A usted tampoco le agrada la idea de la peluquería? ¿Para qué le voy a mentir? Esa peluquería es de mi cuñada Y a esa mujercita Yo no la soporto ¿Y te vas a cortar más el pelo? No Hola Marilu, Janet, ¿qué tal? Marilu, qué sorpresa ¿Has venido a verme? No, no he venido a verte Si nos ves en tu casa es porque somos las asistentas de la señora Vanessa ¿Van a trabajar aquí? Ajá No, pues Marilu, eso de vernos todo el día no nos hace bien Oye, hablas como si mi amiga quisiera algo contigo ¿Y no es así? No Pero cuando te llamé, tú... Me llamaste porque tu enamorada te choteó Ya te dije que fui yo quien terminó Ah, nuestra jefa ya nos contó todo ¿Ah, sí? Ajá Ay, porque serán tan chismosas las mujeres Más aún cuando estamos en una peluquería Bueno, en todo caso, si alguna vez quieres salir conmigo, solo avísame ¿Qué tienes que hacer el sábado? ¡Marilu! ¡Ay, olvídate de mí! Habla, causa Esta noche nos vamos de casa Esta noche ya no pasa, causa Ahí está, Gere, 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 Gere Eso, ahí está, aquí está el filo, ¿eh? Ah, si ya no te pones la comida, a mí no te pasa tampoco, ¿no? Qué guay Compadre Acabo de conocer a las asistentas de tu tía Vanessa ¿Tiene asistentas? Sí ¿Y qué tal están? Están recontra, Paua ¿Fuertes? Fuertotas Tengo que conocerlas, hermano ¿Qué tal me veo? ¿Te ves bien? Bien Ya vengo Voy contigo Estoy pensando en comprar otro micro Tú sabes que el negocio marcha muy bien, ¿ah? Eh, hola chicas, soy Pepe ¿Y ustedes quiénes son? Hola, Pepe Eh, Marilu, ¿qué tal? Yanet, ¿cómo estás? Feliz con mi trabajo Feliz Ajá Bueno, las dejo para que sigan trabajando Basura Eh, 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 tía, este, Tito quiere hablar contigo, no sé de qué cosa ¿En serio? ¿En serio? Anda, anda, nada más, anda Apúrate, apúrate Qué buena La cara que puso Pepe Ay, 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 me duele el abdominal Ay, qué chistoso, lo máximo, realmente Ah, su manja al lado Hola Pepe me dijo que querías hablar conmigo ¿Que yo quería hablar con usted? Ay, ya te dije que no me trates así Trátame de tú Ah Eh, Vanessa, creo que Pepe se equivocó ¿Qué pasa? ¿Estás un poquito nervioso? Si yo no muerdo Ay, mentira, sí muerdo No, 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 por favor, por favor Vanessa, Vanessa, tú eres la tía de mi amigo Por favor, por favor, no, no Pepe, arranca el micro Ya caerá Si usted no está de acuerdo con la peluquería ¿Por qué no le dice a su cuñada que se vaya con el negocio a otro lugar? A mí no me hacen caso Don Gilberto, usted es el patriarca de esa familia Tiene que imponerse Vaya y dígales cuál es su decisión Es por demás No, Gilberto, no tire la toalla tan rápido Usted tiene que ir a decirle a su mujer quién es el que manda en esa casa ¿La que manda es mi mujer? No sabía que era un saco largo ¡No soy ningún saco largo! ¡Su actitud me dice el contrario! ¿En verdad le doy esa impresión? Mire, don Gilberto, no importa lo que yo piense Importa lo que usted piense de sí mismo Caramba, usted es un hombre inteligente No tiene que estar soportando que lo mangonen Vaya y dígale Si usted toma esa decisión Su mujer y su cuñada tendrán que acatar lo que usted ha decidido ¡Tiene toda la razón! Ya me cansé de ser la última rueda del coche ¡Permiso, caramba! Me va a escuchar Va a enterarse de lo que soy capaz Va a saber quién soy yo ¡Va a ver, caramba! ¡Va a ver! Divide y vencerás Escúchame, Vanessa En este mismo momento Coges tus chucherías Y te vas de mi casa ¡No quiero a peluquería en medio de mi sala! ¿Qué te pasa, Gilberto? ¿Estás borracho o qué? ¡Ningún borracho! Ya me cansé de ser un saco largo Desde este momento ¡Mi opinión cuente en esta casa! Bueno, y ahora me estoy preparando para entrar a la Cayetano ¿Quieres ser médico? ¡Siempre quise tener un médico en la familia! Bueno, yo me voy Hasta luego a todos Chao Chao, mía Gracias, cuídate Cirujano plástico Sí, sí, tiene que ser cirugía plástica Ay, gordito Ahora sí, no te escapas Vas a conocer al enamorado de tu hija Ah, sí, claro, Mateo, ¿no? Sí, señor ¿Quieres un trago? Gracias, señor Acompáñame al bar Permiso Se fue con el banquito Mi papá, que no lo voy a espantar Escúchame, Mateo Tú le haces algo a mi hija Y yo te arranco el corazón por la boca ¿Entendiste? Sí, señor Muy bien ¿Quieres con hielo? Ya, señor Ah, on the rocks ¡Ajá! Ay, 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 ay Tu padre a veces me sale con cada cosa Ay, Dios mío ¿Qué te pasa? Mami Raúl no me llama Y eso que ya le hicimos la brujería Acuérdate, hijita Que todavía no tiene el amarre Que nos dio el chamán Tienes razón ¿Y cómo hacemos? Vamos a buscarlo a tu trabajo ¿Qué te parece? Vamos allá Vamos, ponte regia Porque vamos a visitar A tu futuro esposo Debe estar una clienta Ay, yo abro Ay, yo abro Ay, yo abro Ay, yo abro Y no llevo su celular Se olvidó Una chata Dios santo Por Dios ¿Qué haces tú acá? Esta es la casa de mi novio ¿Ah, sí? Pues yo trabajo aquí ¿Sí? No te creo Has venido a quitármelo Ay, no, Marilu Agárrame porque ahorita yo lo mato Ay, yo me voy Tranquilízate ¿Acaso querés que nos voten? ¡No me interesa! Necesitamos el trabajo Acuérdate lo que pasó En la empacadora de atún Ay, tienes razón Pepe no está Chao, ¿no? He venido a buscar a Cherito Ah, ahora eres amiga De toda la familia Claro, yo me alejo Un par de semanas Y esta gana terreno Mira, para tu información Yo voy a venir aquí Todos los días Porque ya nada Me va a alejar de las lomas Qué bien Así ganas tu sueldito No, Marilu Tío, voy Marilu, agárame Me voy a soltar Agárame fuerte ¿Qué está pasando aquí? Buenas Buenos días ¿En qué las puedo ayudar? Dile al señor Raúl Que la señora Nelly Camacho Y su hermosísima hija Han venido a visitarlo Muévete, muévete Muévete, muévete Gozalo, talo, goztereta ¿Y ese quién es? Ay, y ya sabes, ¿ah? Regresa cuando quieras Bienvenido a la casa Claro que sí, señora Además Tengo un motivo Para venir siempre ¿Qué? Ss, este está loco Seguro mi Fernandita A mí ya le metió un cachetado Y le volteó la cara Ay, Mateo Eres tan galante Ni siquiera lo tenía contigo Ay, es que se les ve Tan lindo juntos Tan bellos Yo les voy a tomar fotografías Voy a ir por la cámara No, no, mamá Por favor, no me agarrache ¡Peter! Mi amor ¿Qué tiene de malo una fotito? Hay que darle ese gusto a tu mamá A ver, sonríe Ay, me encanta Cómo sonríen Pero deberían sonreír Con los ojos Medio cerrados Así como los concursantes Del show de los sueños Ya, mamá Toma la foto nomás Ay, estoy tomando Hijita, ya Por favor Y por fin Tienes un novio a tu nivel Ah, no Ya fue demasiado Ya Ya, mamá Mamá, ya Déjanos solos Que me quieras decir de mi mamá Ay, mamá Ya, sí Don't touch me Don't touch me Ya, ya Oye ¿Vamos a tener que fingir todo el tiempo? Ah, solo cuando estemos aquí Bueno Entonces falta mi beso Eh, eh, eh Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí ¿Qué pasa? ¿Quién tiene tantas canas? Bueno, hay que tener cuidado A ver, a ver, a ver, chicas ¿Quién quiere atender a este papi? Ay, mi amorcito Nunca más hay que pelearnos, ya Nunca más Tú eres todo para mí, ya Tú eres todo para mí, mi amor Te adoro Te amo, te amo, te amo Chao, te veo después, ya Después me ves ¿Y Nico? ¿Dónde está Nico? ¿Dónde está Nico? ¿Qué pasa aquí? ¿Nicolas? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ustedes? Si se puede saber qué hacen en mi casa ¿Por qué nos borraste, Nico?